¡Hola! ¿Qué hay? Bueno, ya estamos por aquí otra vez, hoy con un clásico, clásico de Joaquín Sabina, un tema que, joe, uno cuando lo escribe dice, que a gusto me he quedado, ¿no? Letra impresionante. La original es en Re mayor, en el disco, yo mime contigo, y en los directos, él la toca en Mi mayor. Nosotros ya sabéis que aquí hacemos una demo y después el tutorial de la mano derecha y la mano izquierda. Entonces, la demo la hacemos en Re mayor, como la original, y luego en la tutorial, pues ya vemos si hay algún acorde distinto que es bueno que veamos. Nosotros estamos en musicatulado.com, donde tenéis los acordes, la partitura y todo, así que, pues mi consejo siempre, cerrar, si es que estáis en Youtube, pues cerrar esto e iros a musicatulado.com, que es más cómodo ver el vídeo a lo de la partitura. Pero bueno, haced lo que queráis. Venga, vamos con la demo. 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 Vamos con la demo. Venga, 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 vamos con la demo. Ahí, re novena. Es un color que le da el acorde bonito a la canción. ¿Podéis hacer un re natural? Sí, yo no quiero sembrar ni compartir. No suena bien. Simplemente es darle un pequeño color, pero ellos lo hacen el re novena. Y cuando la tocan en directo, que se nota mucho más, en la versión mi mayor, el mi novena es así. Y es un acorde precioso. Le hace, fijaros, escucharlo alguna vez a Joaquín con la guitarra, que hace... De hecho, la versión entonces en mi sería... Yo no quiero vecinas con bucheros. Yo no quiero sembrar ni compartir. Bueno, mi novena, por si lo queréis utilizar alguna vez. Y ya solo nos queda en el... Yo no quiero catorce de fe ni cumpleaños feliz. Sol, mi y la séptima. Y el estribillo repite estos acordes. No los hace del mismo orden, pero serían los mismos que acabamos de ver. Con lo cual, quedarnos con el colorcito este que nos da el si menor novena, el que nos da el re mach 7, y el que nos da el re novena. Y luego, la canción incorpora dos acordes en un momento que hace un pequeño cambio de tono, que es cuando hace... Y ya está. Y vuelve a repetir los mismos acordes. Y así ya, la partitura de... Música a tu lado. Zampada. Venga, vamos a ver la mano derecha, que esta es bastante sencilla. Bueno, vamos con el ritmo de la canción, que sería una especie de slow country. Y la verdad es que no es complejo de hacer. ¿Vale? Entonces yo os pongo aquí las flechas estas que os gusta que os ponga siempre, como quedan. Y vamos a intentar traducir lo que es esas flechas, lo que es el sonido, a un sonido. Bueno, traducir el ritmo a un sonido, que es un concepto que yo siempre trato de explicar y me cuesta expresarlo en palabras, pero vamos a intentar hacerlo con los hechos. Porque al final, la mano derecha hace... Percute un sonido que nuestra cabeza le manda. En este caso, tendríamos que hacer... A veces viene bien inventarnos una frase que repitamos mentalmente y con la derecha vayamos escribiendo la frase. Vamos a ver como un ejemplo. Yo me invento esta, por ejemplo. Soy el mejor de la estación, el mejor de la estación, el mejor de la estación. El mejor de la estación, el mejor de la estación. Y este ritmo nos vale para toda la canción. Yo no quiero... Veis que las flechas, a veces, unas son más pequeñitas para arriba y otras más pequeñitas hacia abajo. Yo, cuando pongo una pequeñita hacia arriba, por ejemplo, la primera, es que le peguemos a las cuerdas de abajo, a las de más arriba, más cerca nuestras. Y cuando pongo una flechita pequeña hacia abajo, es que le pego a las más agudas. Vale. Porque el ritmo queda un pelín distinto si hacemos... Así no queda muy bien. Hay que elegir un poco las cuerdas que tocamos, ¿no? Vale. Brevemente. No hace falta que si nos escapa alguna, se escapa. No pasa nada. Esto no vale para toda la canción, pero hay un momento de la canción que tiene un pequeño truco. Y es en el momento que hacemos si menor, fa sostenido y sol, que es en la segunda estrofa, en el segundo verso de cada estrofa. ¿Vale? Que sería... ¿Veis las tres primeras flechas? Pues habría que repetirlas dos veces. Y luego volver al ritmo. Sería... Si menor, fa, sol, pa, 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 pa. Es decir, repetimos las tres primeras flechitas. Yo no quiero que elijas mi champú, pa. Y volvemos a hacer el ritmo entero, ¿vale? Sería como si hiciéramos un capo en las tres primeras, repetimos dos veces. Y ese es el único pequeño matiz que tiene la canción. Lo demás, todo igual. Pues nada, espero haber ayudado un poquito, que os haya servido... No, yo que sé. Pues si queréis víctores, aplausos, ovación en pie, saludar o lo que queráis, pues tenéis ahí abajo, sois libres para decirme cosas bonitas o cosas menos bonitas que se agradecen igual, hombre. Venga, ¡hasta luego!